Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento amoblado en la comuna de Santiago Centro. Tiene terraza. El living totalmente equipado y amoblado, al igual que la cocina. El dormitorio, con cama de dos plazas, también equipado y amoblado. El baño, el suite con tina y ventana. Un walk-in closet muy amplio por acá. Y bueno, aquí tiene la lavadora. Un walk-in closet muy amplio por acá.